Vamos a hacer esta canción para mi gente de Puerto Rico que está aquí, que yo sé que les va a gustar. Dice así. ¡Sabor! ¡Del Gran Combo de Puerto Rico! ¡Del Gran Combo! ¡Todo el mundo cantando! ¡Todo el mundo! ¡No puedo, no puedo vivir sin ti papito! ¡No hiciste mujería! ¡Yo me voy contigo! ¡No hiciste mujería! ¡Salsa, salsa! Cuba y Puerto Rico y un pájaro de dos alas, señores. ¡Claro que sí! La noche en la cama vi una cocolía, me hiciste mujería. ¡Ay mira que tú me hiciste brujería! ¡No hiciste mujería! ¡Se me sube por aquí, se me baja por allá! ¡Tú me hiciste mujería! ¡Tú me hiciste mujería! ¡Pantaraparabrujo! ¡Pantaraparabrujo!